Aunque no te diga nada, es detrás de mi tristeza, ya conoces mi dolor Yo soy un pájaro herido, que llora solo un sonido porque no puede volar Y por eso estoy contigo, soledad yo soy tu amigo, ven que vamos a charlar Hola Soledad, no me extrañas tu presencia, casi siempre estás con un gordo Te saluda un viejo amigo, ese encuentro es uno más